Bueno, muy bien, para mí fue muy emotivo porque justamente estaba conversando con otro veterano como yo que somos de la primera época de la legumbre, que eso son los años 60 cuando el INTA y la Facultad de Agronomía de Buenos Aires tuvieron un plan para incorporar las leguminosas a la alimentación porque son una fuente, aparte de ser sabrosas, la gente la ve a la lenteja como parte de un plato sabroso pero además es una fuente de proteínas de muy alta calidad y inocuas porque no tienen colesterol o sea que es la mejor proteína que se puede comer, realmente una alimentación a base de legumbres con un poquitito de carne, de productos animales que den ese poquitito que falta es mucho mejor que una dieta cárnica y entonces para mí ha sido muy lindo ver que se está retomando el tema de las legumbres que fue mi trabajo como estudiante, 50 años después casi, ¿no? y por gente con tanto entusiasmo como tienen aquí los productores de Coronel Domínguez y bueno, les conté la perspectiva climática que hay para este año que viene muy lento en definirse en este momento todavía estamos con un resabio del episodio seco de la niña que perjudicó la campaña anterior, o sea la 2017-18 basta mirar para arriba, ¿no? calor, este... calor seco pero esperando que haya una buena recuperación de las lluvias en la primavera y tengamos por lo menos un año de normal para arriba, ¿no? que es lo que sería mejor para el agro argentino en lo climático, ¿cuál es el pronóstico que tiene que saber el productor agropecuario? bueno, mire, el pronóstico es que siempre respecto al clima hay que tener un manejo preventivo, ¿verdad? es muy peligroso lanzarse a esos esquemas exitistas de jugarse todo al mayor volumen productivo porque estamos, sobre todo este año, estamos en una situación que puede quedarse dentro del rango normal, que sería lo mejor que tiene una chance de ir a un El Niño que sería un año lluvioso, tormentoso que no es lo mejor, sobre todo para las legumbres los niños son un problema por las tormentas, ¿no? y que también, lamentablemente, hay una probabilidad baja pero probabilidad al fin de que vuelva a repetirse La Niña que es una probabilidad muy baja, ¿no? pero que no podemos olvidar que puede ocurrir sobre todo teniendo en cuenta lo vulnerable que está la economía del país frente a cualquier contratiempo, ¿no? productivo de manera que hay que hacer un planteo productivo que vaya, sobre todo, a asegurar una producción media y no a tirarse a la superproducción que, si yo me hago un planteo que se tira por el tipo de variedades ya hay densidad, época de siembra doble cultivo a que el clima tiene que venir perfecto después puedo tener un fracaso muy grande ¿lluvias necesarias o en exceso? ¿qué es lo que podemos mostrar? ¿claro sequía? estamos en una situación que se llama neutral o intermedia lo más probable es que siga esta situación normal o intermedia en que van a ser lluvias moderadas que van a alcanzar para los cultivos sin producir excesos ese es el escenario más probable pero no el único hay, más o menos ese escenario más probable tiene un 70% de probabilidad de ocurrencia después hay un 20% de probabilidad de que vayamos a un niño que sería un año super lluvioso y lamentablemente hay un 10% de probabilidad de que vayamos a una niña que sería un año seco pero no tenemos un escenario único nunca hay un escenario único siempre hay cosas más probables o menos probables ¿qué incide el hombre? ¿qué incide el medio ambiente en lo que puede venir climatológicamente? en lo que puede venir climatológicamente en este momento muy poco pero en la manera que puede manejar lo que venga mucho porque el que tiene el manejo de la explotación agrícola es el hombre y el hombre puede tomar posiciones vulnerables o puede estar cubierto lamentablemente en este momento la economía nacional está muy vulnerable a una sequía la economía nacional es el hombre puede tomar posiciones y 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 el hombre puede tomar posiciones